¿La sufriste? ¿Sami, a ti qué tal? ¿Te gustó? ¿Y tú qué tal? ¿La pasaste bien? La gente pasándola bien acá, un poco cansada, pero voy a ir llegando al final. Con la gente con la que estoy. Todo hice algo. Sí. Todo hice algo. Todo hice algo. Todo hice algo. Si no te gustó nada, no tienes que decir nada. Me gustó la leche fría que me ha hecho en el país. Porque no sabe hervir a boca. No sé si que afecta cuando voy a ir pegado junto al carro. Su madre, qué hincha. ¿No? Mejor te actúate, ¿no? También las estrellas. Me gustó poder llegar con mi mochila. Mujeres que se respetan. Ahí están los machos que se respetan. Gustavo durmiendo abrazadito con Flavito. De costado. De costado. Si no lo hacemos, volvemos a tratar. De costado. Y de nuevo, vamos a intentar. Impresionante. ¿Es tú? Si no lo hacemos, volvemos a tratar. ¿La montaña? ¡Gracias! ¡Gracias!